hola muy buenas a todos de este de nuevo comentando y hoy les traigo el episodio 3 de reset and clan 6 de mothers lo dejamos aquí la última vez he bajado el sonido para esta grabación porque en la anterior se oía un poco fuerte y es como las caplantitas y madre mía la que hay ahí liada a ver o espera si digo esta que harán madre mía la escopeta ahora tiene munición esto no es la escopeta esto madre mía cuantos enemigos han venido a ver voy a arreglar la planta de esta y donde me la llevo el lacerador me la ha matado a ver ahora vamos vale fijo que esta tiene que ser tipo trampolín vale y como hago para que me lance ostias selecciona el hiperdisparo en el menú selección rápida y mantén pulsado el botón círculo mientras apuntas al objetivo para cerrarte a él y balancearte disparo y me falta poco para los gentes de la muerte vale y hay un agujero enano ahí por ahí salen los minicratos estos este mundo este mundo lo ha podado al fake world parece que a varias mezclas de diferentes mundos vale se subiera por aquí digo yo porque por aquí que hay una planta lanzadora de estas hay que poco me queda a ver a ver ven que te voy a arreglar vale ahora ven conmigo a ver aquí vale vale me he quedado parado vale pues por aquí no se puede ir vale a por estas es mejor el lacerador para cargarse las plantas es mejor el lacerador vale bueno fijo que tú tienes que venir conmigo que ahora planto aquí amigo ahora vengo con la otra vale 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 ahora te vienes tú vale ven aquí que te planto como me encanta este artilucio vale lánzame ostias como la casco de fuego salvaje falta las zapatillas y un guitón menos mal que me da la vuelta madre mía un casco un guitón venga dame un arma ya que estamos voy a ir con el lacerador porque si para estrenarlo que tal y tomas peo teletransportar a la nave uy vale me lo imaginaba por nada chicos esto es una escena para saber lo del porqué de las escenas mirar capítulo 1 o capítulo 2 también a ver oh como mola soy clan ya decía yo que estos agujeritos ah no 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 venga clan venga vamos contigo agente secreto clan parte 2 tío me mola esto tienes aquí tiene los robotitos aunque me parece que estos robotitos eran más pequeños en casa eran clan seguir esperar atacar entrar no atacar no le doy a atacar y tenían que seguirme no me siguen puedes decir a los gadget bots que se queden quietos con la orden de esperar esperar quedas quietos para que los gadget bots te vuelvan a seguir dales la orden de seguir muy bien eh pero hay 3 yo quiero 4 muy bien eh pero hay 3 para derrotar a enemigos da a los garcobos la orden de atacar a por ellos joder que fuertes pensaba que iban a morir estos son fuertes estos si que son gange bots si no los de otros de otros atacar eh me ha petado uno me ha petado oh eso que es no se quien es este falta uno pero me pregunto si lo recuperare oh dime que este es un aliado también robot arrojador hostia para coger los gadget bots apunte y pulse el botón ven aquí eh hostia como mola cogemos y lo lanzamos ay me he equivocado espera espera más lejos vamos ven vuela pulsa el botón triángulo para salir del robot arrojador seguidme atacar seguidme seguidme atacando aunque en verdad puedo ir solo no valen nada estos otro robot arrojador quiero esto lo meter justo en el agujero joder joder no atino con la caja hostia la franja que hay ahí como me equivoque pobrecillo como falle pobrecillo vuela vuela joder ha petado o sea que tengo que tirar los clavos joder estoy demasiado fuerte o sea no puedo tirar muy lejos porque si no como un momento y yo como voy después como me lanzo yo pues que puedo volar hasta ahí esos botones rojos de la pared del fondo tienen una pinta interesante intenta tocarlos lanzando los gachibots ah que tengo que lanzar los gachibots a los botones y y yo aquí lanzándolos ahí al tum tum madre mía que grande es esto bueno corre tu corre pasa lo que pase corre cuantos hay se han salvado dos y ese que viene corriendo venga vamos venga ven venga vamos ven ahí ahí vamos vamos con lo consigues lo consigue lo consigue uff lo ha conseguido menos mal ahora vámonos a ver este fuera este fuera y tu también vale ahora tengo que lanzarlos ahí fijo es que me lo olía no tengo que lanzarlos a todos a ver uff es que me lo olía uno más vale vale ah que tengo que entrar en el agujero oh otros tres mira los que vienen cajas voy a subir por las cajas porque te están puestas en modo escalera hay algo aquí no no hay nada vale joder y ahora que hago ah tengo que bajar joder menos mal que había estado aquí a ver a ver uff las piedrecitas me siento como indiana jones ya he llegado los gachibots destruidos reaparecerán sube en el ascensor para coger el resto a ver a ver uno dos y ¿dónde están los otros? ahora tengo que volver a bajar Genial Vale, corre, corre, vamos ¡No! Vale, ¿y habrán bajado? Ahora tengo que subir otra vez Pues voy a subir otra vez Bueno, creo que cortaré aquí Y seguiré más adelante Vale, chicos Pues cortaré aquí el episodio 3 Y eso, nos vemos en el episodio 4 Y mañana toca Killzone Gracias a todos por ver el vídeo A todos y a todas, hasta la próxima